Es muy importante dejar atrás esas falsas antinomias, campo, industria, comercio, construcción, sino el gran desafío que tenemos para alcanzar después de esta recuperación y crecimiento, ese desarrollo precisamente es integrarnos cada vez más en las cadenas de valor y en los distintos sectores, por lo menos esa es mi visión del futuro del país que está en óptimas condiciones de encarar con éxito esta etapa. Y también celebro que se esté llevando adelante esta nueva conferencia industrial en un marco de cambios positivos, políticos y económicos, decisiones que se van tomando por parte de nuestra Presidenta de la Nación para facilitar e incentivar aún más el clima de negocios, la confianza, promover la inversión, más Argentina al mundo, más mundo en la Argentina y fundamentalmente avanzar en resolver las asignaturas pendientes que son posibles a partir de los cambios que se han hecho durante estos años, porque es como construir una casa, no podemos pensar en poner el techo si antes ni hicimos los cimientos, las paredes. Bueno, Argentina fue avanzando en un fuerte proceso de desendeudamiento, de reindustrialización, desendeudamiento, no solamente en lo económico, sino también en lo social, lo cual ahora pone al país en excelentes condiciones para juntos el Estado y el mercado, la asociación pública y privada, poder seguir avanzando en armonía del punto de vista social, económico y productivo. Y único propósito de que comprendan ustedes cuáles son, desde nuestra perspectiva, los esfuerzos que ha estado haciendo el Gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, para conseguir los resultados obtenidos. De una mirada, una visión panorámica desde el año 74. Para que tengan ustedes en cuenta, en ese gráfico, cuál fue la evolución del empleo industrial medido como participación dentro del total del empleo en la Argentina. Desde el 74, mediados de la década del 70, hasta el presente. Lo que se puede observar, porque el gráfico es tremendamente elocuente, es que en particular, a partir del golpe de Estado del 76, se inicia un proceso de decisiva y clara desindustrialización de la Argentina. A partir de 2003, de 2003 en adelante, se ha mantenido la participación del empleo dentro de la industria, dentro del empleo total, pero en un marco de crecimiento del empleo sin precedentes. Este crecimiento del empleo industrial a tasas iguales o superiores a las del empleo y del producto industrial a tasas iguales o superiores a las del producto, en épocas de crecimiento récord del producto y del empleo, no son resultado del azar, no son resultado de la casualidad. Cuando la Presidenta de la Nación, cuando nosotros hablamos de un modelo de crecimiento con inclusión social, entendemos que uno de los motores y de los vectores principales del crecimiento con inclusión social es precisamente la reindustrialización del país, que son sinónimos crecimiento con inclusión social y reindustrialización.